Con respecto al aborto no punible, así como lo he declarado en reiteradas oportunidades, nosotros en la provincia se venía trabajando con los equipos de salud sexual y reproductiva, abordamos a la ficha técnica, al protocolo de aborto no punible, realizado de acuerdo y adaptado, si bien está el nacional, nosotros lo hemos adaptado a nuestra propia red, a cómo tenemos organizada la complejidad creciente de nuestra provincia, estamos dando capacitaciones, así como lo hicimos en Capital, y tenemos cronograma de capacitación en diferentes hospitales y en regiones para capacitar al recurso humano. La puerta de entrada, digamos, de admisión para este tipo de casos que están previstos en el Código Penal, se hacen a través de salud sexual y reproductiva y los profesionales de salud sexual y reproductiva, digamos, derivan a los pacientes, de acuerdo al caso, por la procedencia, el domicilio y demás. Con respecto a lo que se reitera y se repite de que en Mendoza no existe protocolo de aborto no punible, reitero que hay que separar los temas. Una cosa es que el caso FAL mismo establece que no existan barreras técnicas, ni fácticas, ni administrativas, con lo cual se impida el derecho que tiene una mujer que ha sido violada o que su vida corre riesgo, que se realice en un sistema de salud pública. Por lo tanto, nosotros como provincia, te podría dar los datos que en el año 2018 se han realizado hasta la fecha 19 abortos no punibles, que lo que sí consideramos, y he tenido que contestar en reiteradas oportunidades, que lo que no hicimos fue sacar una resolución o un decreto que aprobara la guía o la técnica, porque no hace falta. Desde el momento en que me hice cargo, aplicamos lo que corresponde legalmente, que es el código penal y el caso FAL en la provincia.